Mira, agüita linda, sube, sube, suelta, suelta Mágica luna, te dejo una fortuna Porque sin tu ayuda no hubiera sido así Mientras bailábamos, lunita me inspirabas Tan bellas las palabras que le llegué a decir Él es el rey de todos los bonetas Él tiene la receta que a mí me hace feliz Tú has hecho clic en mi alma tan desierta Ay luna, si supieras lo que eres para mí Mágica luna, bailamos abrazados Tan juntos y pegados, casi quemándonos Mágica luna, bailamos y bailamos A punto de pecado, según la reina de Dios Mágica luna Mágica luna Mágica luna Luna estrella deja caer sobre mi inspiración y así fundirme en ti Tú eres ella, te veo a ti, la veo a ella Brilla, brilla, brilla Oh, 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 oh Las cosas vuelen en mi cabeza Oh, 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 oh Tu mujer de tu amor tengo certeza Oh, 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 oh Eras pura inspiración Oh, 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 oh . . . . Y si las nubes cubrieran tu figura Regálame otra luna que se parezca a ti Él es capaz de darme el paraíso Y de moverme el piso con solo sonreír Tú has hecho clic en mi alma tan desierta Ay luna, si supieras lo que eres para mí Mágica luna, bailamos abrazados Tan juntos y pegados, casi quemándolos Mágica luna, bailamos y bailamos A punto de pecado, según la ley de Dios Mágica luna Mágica luna Mágica luna Trae la magia esta noche Te necesito tu compañía Mira luna, brilla para mí Oye tu amor mamá, eso es eterno Así que si quieres me espera, si no comprendo Estaba escrito, escrito a fuego, nuestros caminos seguirán cruzándose, lo sabemos La luna llama, me quema mamá, como un sol enojado y celoso de mi fortuna Está en el camino, está en el destino, brilla luna, sigue en que te sigo Brilla pa' mí esta noche por favor Que necesito ver la cepina del camino Brilla pa' mí esta noche por favor, luna te lo pido Sigue en que te sigo